A partir de hoy empezamos con las inscripciones para el mes de febrero. Vamos a volver a repetir todas las actividades que hicimos en enero. No han llamado mucho nuestros afiliados, que quieren tener actividades para nuestros chicos, así que bueno, vamos a seguir trabajando. La verdad que enero fue un éxito. Tuvimos muchos inscriptos, con lo que estuvimos, con la capacidad de chicos que pudimos tener durante los dos turnos que venimos realizando. Teníamos lista de espera, así que bueno, muy contentos de poder volver a realizar las colonias en el mes de febrero, que es la primera vez que hacemos dos meses seguidos. Las colonias empiezan a partir del 2 de febrero al 26. Las actividades se van a realizar tanto acá en Trelew como en Puerto Madryn. Hay que recordar que nuestros afiliados, los hijos de nuestros afiliados, es totalmente gratis, y las inscripciones totalmente gratuitas para ellos. Tenemos cupos también para los convenios y para la gente no afiliada. Hicimos todos los protocolos, como ya habíamos informado al principio, cuando empezamos a trabajar, nosotros, la verdad que fue un año totalmente diferente. Nosotros en agosto ya tenemos todo organizado, y este año hasta diciembre no pudimos convocar a los profesores, porque bueno, estábamos esperando que nos aprueben el protocolo, y tenemos el protocolo aprobado tanto de las colonias como de las piletas también.